Cada vez más irracional y más provocante, está provocando, está provocando y está gestando toda la parafernal y el aparato para consolidar el plan Balboa. Pero eso tiene un nombre, desesperación. Desesperación, como la desesperación de Uribe, como la desesperación del vicepresidente de Colombia, como la desesperación del ministro de la defensa. Están desesperados, están tan desesperados que bueno, emiten opinión sin ningún tipo de... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Ok, vamos, espérate un momentico que ya vamos a comenzar. Vamos para acá, tranquilo que tenemos chance. Cada vez más irracional y más provocante, está provocando, está provocando y está gestando toda la parafernal y el aparato para consolidar el plan Balboa. Pero eso tiene un nombre, desesperación. Desesperación, como la desesperación de Uribe, como la desesperación del vicepresidente de Colombia, como la desesperación del ministro de la defensa. Están desesperados, están tan desesperados que bueno, emiten opinión sin ningún tipo de... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Ok, vamos, espérate un momentico que ya vamos a comenzar. Vamos para acá, tranquilo que tenemos chance. ¿Dónde? Para candidato, para Zulia. Él es candidato. Él es candidato, no es el que no puede ser candidato, no repite. Pero creo que tiene... ¿No es el secretario de gobierno el que anda al ladito? No, no, pero está desesperado. ¿El que tiene cara de serio? No, no, está desesperado, él es candidato. Candidato a... Creo que a la alcaldía de Maracaibo. ¿Sí? ¿Se va a lanzar a la alcaldía de Maracaibo? Está la ambición, ambición, desesperación, deseo de seguir... No me diga, de gobernador alcalde. Deseo de seguir robando. Sí, señor. Deseo de seguir robando. Ah, 58. ¿Tú crees que me puedan multar ahorita? Yo no sé cómo carajo va a ser el vicepresidente de Colombia para sustentar lo que dijo a la televisora RCN, de que él iba a mandar a meter, a ordenar captura de un alcalde de un país vecino. Yo quiero que él lo diga. Cómo él sustenta y en qué se basa él para mandar a detener a un alcalde del territorio, de un territorio ajeno a su país, de otro país, él va a mandarlo a detener. Yo quiero que eso lo explique. Y lo explique Uribe, ¿verdad? Porque hasta el otro... Le puede pasar cualquier cosa, Mario. O sea, petróleo en estos momentos, ahí donde está, le puede ocurrir cualquier cosa por esas declaraciones irresponsables por parte del gobierno colombiano. Uribe, el vicepresidente y el ministro de la Defensa, Mr. Botox. Mr. Botox. Ok, pero hay una cosa... ¿No le has visto la ceja y no le has visto cómo tiene la cara? ¿Sí? Mr. Botox. O sea, mira, tenemos que crear las condiciones como para pararnos un poquito y empezar a evaluar la oposición. Esa famosa unidad que de unidad lo que tiene es un tremendo maquiavelismo parecido a ese que se produjo antes, referéndum, donde viene desinformación, donde viene guerra sucia, donde viene cualquier tipo de situaciones que evidentemente van a poner... nos va a tener que alertar sobre la situación que viene. Y hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo. ¿Su visión TV de quién es? Es parte del plan. Enseguridad, desabastecimiento, epidemias, guerra biológica. Es que nada de eso lo podemos descartar frente a ese desespero que tiene el imperio de abordarnos, de entrar a través de Colombia y ahora Colombia, el desespero de Uribe. Y por eso, bueno, tenemos que estar cada día más unidos y más preparados. O sea, esto está ligado al plan Balboa, al plan paramilitar de tomar y exterminar líderes nuestros, líderes que tienen que ver con la revolución, líderes que tienen que ver con la organización popular y esto nunca lo van a presentar. Van a presentar lo otro y van a seguir explotando lo otro y nunca van a rectificar. Y si le pasa algo a petróleo, bueno, ellos son responsables. Tendrán que asumir su responsabilidad. Tanto el gobierno colombiano como Globovisión. Tendrán que asumir su responsabilidad. Porque ellos son los que están exponiendo a un ciudadano al escarnio público y a la posibilidad de que unos sicarios lo maten. Claro. Los paramilitares. Los paramilitares. Vamos a hacer claro. Ahora. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién detiene a Globovisión? Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué pasa si todos esos campesinos deciden venirse hasta acá, en sus mulas, en sus camionetas, en sus carretas, hasta Globovisión? Son miles y miles. Es la sierra completa. Eso indirectamente, indirectamente es un, digamos, incitación al delito, incitación al asesinato. Indirectamente. Esto es incitación al asesinato. Así es. Marcar a una persona y ya, este, colocarla hasta con un círculo, marcarla es simplemente incitación al delito. Y menos, y más en, perdón, en un territorio que, en donde los paramilitares están activos. Ingresos, te tengo una perla. Palmar llegó a Caracas, acusarte. ¿También? Sí, señor. Es más, no solamente acusarlo. Yo no sé qué se fumó Palmar. Yo creo que el restaurante chino donde visitó y las lumpias que le dieron estaba mala. ¿Oyó? Tenían hongo. Tenían hongo. Porque prácticamente llama a un golpe de estado. Así como lo están oyendo. Un golpe de estado. Mario, ¿tú tienes el informe del psiquiátrico de Palmar? No. Te lo voy a hacer llegar. ¿Tú tienes el informe del psiquiátrico de Palmar?